Vale esto es muy facil de sincronizar porque claro coge la foto aqui con la voz que esta abrando la camara y ya esta Muy buenas chavales aquí estamos un nuevo video de este video extraico de aqui en casa de wiki A ver vamos a jugar un nuevo doble doble y a ver si lo seguimos al canal los dos porque yo no lo juego todavia Estas ya que venimos a Madrid para jugar al pressing catch Solo he venido para jugar al pressing catch un poquito Pero pues que vamos a hacer Que haces tu? No jajajaja Ehh vamos a jugar Mira uno versus uno pero si Jugamos Al del que hay que jugar mal a ti A cosa baja moni de ban Pero tu contra mi Vamos a jugar moni de ban Hay que meter las escaleras en el dentro No hay que meter las escaleras A ver A ver cuidado Y se puede pelear con todo lo que tenemos Ah pero no hay Aquí en este caso no hay Como se bajaba todo Esperate que sale otra escalera por si Ehh Caio Caio Cojo mal a ti Cojo mal a ti Lo cojo Lo cojo Pero Vamos Vamos levanta Levanta guarra Levanta guarra Levanta guarra Levanta guarra No No Antes tío Me lo llevo Me lo llevo Cojelo Toma Ehh Eso si que esta centrada Ehh A tomar por culo el cuello A ver cuidado con otra actura Toma Toma A ver las escaleras hay que comerlas en medio No Ehh Toma hay que estar quieto quiero llave que es esto? levanta no vamos cogelo cogelo a esta como se coge eso? si no hay nadie hijo de puta no tio coge el mori en delante pero sube gilipot carri carri tíralo no lo coge el me ha comido la cuerda tu tu lo has visto? voy a usted despegado eh colega vamos a quito toda la vida a ver ya has pego un austin increible y coleando no 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 what's out joder de verdad me estas pegando unas hostias levantate levanta que hace? carismond no vamos pilla que haces? hay hay que? oh corre guardman no oh oh pero bueno me sin joder undertaker y este tiene 94 una polla vamos levanta levanta como cojones hace el pin este de los cojones del undertaker toma como cojones toma por culo eh me has tirado como cojones desafiante quita 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 no vale no vale que mierda es eso muere que? oh oh no que tortazo que tortazo amigo toma que hace? te voy a romper la pierna toma a ver como se coge ya? es un cerdo eh hombre es que si te pones al lado de las cuerdas pues subes ehh toma garrison vamos ostia si tienes que poner las caras y todo levanta 3 pero bueno puto calvo volamos ah y me ha dado eso es mentira oh 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 AAAAAA AAAAAA Me has hecho también Sí, pero te ha hecho el mismo efecto TOBAAA Madre mía, tú A ver, a ver Levanta ¿Qué hace? ¿Cómo se sube, tío? No me sale No me sale, no me sale Madre mía Ahí está Ahí estamos Voy a ver Twitter mientras No me voy a hacer nada ¿Qué? Vale, vale, voy a hacer una cosa a ver si... ¡Muy tarde! ¡Muy tarde, chico! ¡Toma! ¡Muitas gilipollas! ¡Sube! No sube, tío Te estás pillando un poquito, ¿no? Muy rico, ¿no? A ver, a ver Yo quiero subirme a la escala, ¿cómo se sube? ¡Déjale en PA! ¿Cómo se sube? ¡Corriendo, te estoy haciendo! ¡Al R2! Este no corre, tío ¡Al R2, tío! Bueno, vale No corre este, ¿no? ¡Vamos! Reacción Undertaker ¡No! ¡No! ¡Se tropieza! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Muy r... ¡Que! ¡Muy! ¡El mío está muerto! ¡El lumbago, tu! ¡Sube, sube! ¡Levanta! ¡Ah! ¡No! ¡Sube, coño! ¡No sube! ¡Ah! ¡El l1, perdón! Te lo juro, perdón Te lo he equivocado L1, l1 ¿Que te lo he dicho antes? Pues está, mamá ¡Es muy pesado, tío! Pues está, mamá No se levanta, mi personaje está medio muerto ¿Vale, para arriba? ¡Que pesado! ¡Hermony! ¡Hermony, levanta! No, no, no ¿Cómo se coja la escalera, todo? ¿El l1? Tío, es que... ¿Me lo vas a preguntar todo el rato? A ver, a ver... Que no lo coge, mira Truco, Alex Pero, pero... Si, tío, que es el l1, te lo juro ¡Eres un mierdas! ¡Mira, mira! No me despegues, no me despegues Mira, no me despegues No te voy a pegar nada, mira Mira ¿No lo ves? ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Pero qué? Que es que no lo podías coger Come back to the... ¡Tuma! He recaudado a lo... Justin Timberlake O como sea ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Vas a escutar? ¡No! ¡Vamos! Ahora has jugado dentro de una acción, chicos ¡No, no, 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 no! ¡Ohhhh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Pura! ¡Madrid! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡No! ¡Pura! ¡Nos vamos! ¡Pumadrid! ¡Oh! ¡Levanta! R3, R3, ¿qué es ese? ¡No! ¿Qué haces? ¡Agárrate la cuerda! ¡Primero! ¡Agárrate la cuerda! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Levanta! ¡Cágelo el maletín! ¡Levanta! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder de puta! ¡Que cero! No te puedo pegar ahora ¡Que cero! Yo creo que ha ganado el segundo hermano ¡Garrismos! Es que si no se le ponen en la puta cadena que me he estado contando tío ¡Que izquierdo es chaval! ¡Garrismos de Arran!